Salom Haverim, muy buenas noches, bienvenidos hoy nuestro primer día de Lul a nuestra clase número 54, 55 de Introducción al Judaísmo con el tema de Hilhot Shabbat invitando a nuestros Haverim de la clase de Shabbat. Entonces habíamos quedado la clase anterior, habíamos comenzado a hablar de las diferentes Melajot y estábamos aquí. La Alaha de Borer, de escoger, despulgar, la cual como dije es bastante larga, bastante complicada, entonces preferible darle su propia sección. Preguntas de la clase anterior. Ok. Alaha 20. Sacar, o es pulgar, basura, sacar cosas indeseadas de la comida es una de las 39 Melajot de Shabbat. Ok. Si tengo frijoles, si tengo arroz, sacar piedritas, etc. Y es una violación de la Melajot, la cual acarrea como castigo, si se hace de manera inintencional, uno tiene que traer un Corban Hatat. Esto ya lo habíamos hablado en nuestra primera clase de Hilhot Shabbat, es lo que habla el Rambam. Y si se hace de manera intencional y pública, acarrea la pena de apedreamiento, pues en tiempos bíblicos. Y esta es una Melajot donde muchas personas caen, donde muchas personas hierran. Es una de estas Melajot difíciles en nuestra época moderna. Y por lo tanto, es una obligación ser cuidadosos. Es una obligación sobre cada persona ser cuidadosos. Cuando venimos a separar entre dos cosas, una de las cuales es comida y otra de las cuales es solet, otra de las cuales es desecho. Incluso separar dos tipos de comida, dos tipos de comida, está prohibido. Porque entonces estoy separando aquel que no quiero, de aquel que quiero. Y en ese caso, aquella comida que yo no me quiero comer, se considera psolet, se considera desecho, comparándola con la comida que sí me quiero comer. Y no es necesario incluso mencionar que está prohibido utilizar sedazos o coladores. Sedazos o coladores. Entonces, recordemos cuando introdujimos estas 39 Melajot, que estábamos hablando que ideológicamente todo esto viene del proceso de fabricación del pan. El pan primero se ara la tierra, luego se siembra, luego se cosecha, luego se trilla el trigo, luego se separa la paja del trigo utilizando el viento. Eso es Zoré. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es Borer. Entonces, yo pongo las semillas de trigo en una gran batea, en una gran paila y separo, quito las piedras. Eso es Borer. Eso es Borer. O utilizo un sedazo, utilizo un colador para sacar el polvo, para sacar las piedritas y para quedarme con los granos de trigo que luego vamos a moler para hacer pan. Entonces, de ahí es de donde viene. Pero, la manera en la que se define la Melajat de Borer es separar comida, cualquier tipo de comida, no solo trigo, de psolet, de desecho, o como ya se nos dice acá, separar un tipo de comida de otro tipo de comida que no quiero. Ya vamos a hablar sobre el tema de las semillas, de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Allah 21. ¿Cuál es el tipo de expurgamiento? ¿Cuál es el tipo de selección que está permitido en Shabbat? Es cuando yo escojo la comida dentro de, o sea, separo la comida de lo que no me quiero comer, para consumirlo inmediatamente. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es, tengo un plato con maní y pasas. ¿Ok? Tengo un plato con maní y pasas. A mí no me gustan las pasas. ¿Qué no puedo hacer? Yo no puedo separar todas las pasas, ponerlas en otro plato o sacarlas del plato, para luego comerme el maní. Eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es berirat hape solet mina ojel. Eso es separar el desecho de la comida. Porque para mí, las pasas son desechos. No me las voy a comer. ¿Pero qué es lo que nos dice esta la J21 que podemos hacer? Yo puedo comerme uno por uno granos de maíz y escoger, ¿qué? De maní. Y no escoger ninguna pasa. Eso está permitido siempre y cuando yo me esté comiendo el maní inmediatamente. Hacia el fin, o sea, hacia el final del proceso, me quede yo solamente con un plato lleno de pasas. Pero sacar las pasas del maní para dejar el maní limpio está prohibido. Pero separar y dejar de lado, así sea para comer más tarde, en el mismo día está prohibido. O sea, yo no puedo separar el maní y ponerlo en otro plato, así sea para comérmelo en 20 minutos, en 30 minutos. Entonces, yo puedo escoger de una combinación de comidas donde hay algo que me gusta y algo que no me gusta. Yo puedo escoger comerme lo que me gusta y dejar en el plato lo que no me gusta. Esto está permitido. Lo que no está permitido es sacar, es sacar el, sacar lo que no me gusta. No había pensado lo de la bolsa de té, pero me parece una aplicación razonable de este principio. Aunque no soy yo entre ellos, ya vamos a ver que hacer té y hacer café en Shabbat tienen sus complicaciones. No significa que no se puedan hacer, pero hay gente que tiene métodos especiales, ¿ok? Alejandro, esto solo se aplica en Shabbat. Las Melajot solo se aplican en Shabbat. Si no, pues nunca podríamos hacer pan. Borer es, tendríamos que comer pan con piedras. O tú que eres paisa, frijoles con piedras. Sacarlo, poner los frisoles en un plato y sacar las piedritas, eso es borer. Y no se puede hacer en Shabbat. No es solo con los granos básicos, es con cualquier tipo de comida. Si yo tengo un arroz con vegetales y no me gustan las arvejas. Y yo me como el arroz, pero trato de dejar las arvejas. Pero yo no puedo sacar las arvejas del arroz. Eso es borer, ¿ok? Las bendiciones por lo general, Alejandro, son tan generales. O sea, uno no debe bendecir sobre algo que no se quiera comer. Eso es una verajale batalá. Pero eso no tiene nada que ver con la melajada de borer. Hay cinco bendiciones antes de la comida. Son bastante generales. Volviendo a mi ejemplo. Maní es borer prihadama. Las pasas son borer prihadama. Si yo no me voy a comer las pasas, pues digo borer prihadama y me como el maní y no hay ningún problema. Aquí nos dan un poquito más de latitud. Lo que yo me vaya a comer en la cena en la que estoy sentado, esto se llama inmediatamente. Es decir, no tengo que meterme pues el maní inmediatamente a la boca. Si yo voy a comer... Y me voy a comer maní dentro de la misma cena. ¿Ok? Entonces, es posible separar el maní de las pasas. Estamos hablando pues en Shabbat. No debemos comenzar esta separación de comidas. ¿Cierto? De sacar lo que me gusta de lo que no me gusta. Hasta después de salir de la sinagoga. Estamos hablando pues aquí de casos donde parte de la familia va a la sinagoga y parte no. Pues en sus comunidades, pues espero que todo el mundo esté participando de la vida sinagoga. Preguntas. 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 no Aria se puede hacerte en Shabbat hay gente que dice que no se puede hacerte en Shabbat yo no soy esas personas pero si tiene sus complicaciones el test se debe hacer de manera diferente en Shabbat ok a la J22 no hay preguntas me siguen mandando yo no sé por qué la gente me escribe tanto a Whatsapp durante esta clase ok, clase a la J22 es decir también está prohibido separar dos tipos de comidas como ya hemos estado hablando si tiene frente a sí dos tipos de comida revueltas les dejo una de lado y me como la otra inmediatamente y si separo la comida que me gusta pero no me la como inmediatamente incluso si es para comérmela después durante el día por ejemplo si separo en la mañana para comérmelo a la tarde esta persona ha transgredido ha violado una melaja de Shabbat porque aquel que deja es como si hubiera sacado desechos shenei minei dagim dos tipos de pescado nikraim shenei minei o halim se llaman se consideran dos tipos diferentes de comida así tengan la misma verajá así es el mismo tipo de comida y yo no puedo separarlo ah es que no me gustó el arenque entonces me voy a comer la mojarra o sea si me voy a gustar yo puedo comerme la mojarra y dejar el arenque pero no puedo sacar el arenque para comerme la mojarra a menos de que yo pueda reconocer cada pedazo de pes y decir ah esto es mojarra esto es esto es arenque y me voy a comer es el arenque pero si es de un mismo si tengo por ejemplo un plato con pedazos diferentes de pescado y separo las partes grandes y no me como las pequeñas esto no se llama verirá esto no es expulgar no didier si dejas sobras no es como si hicieras verirá dejar sobras no es no es no es hacer verirá verirá es separar dos pedazos de comida intencionalmente o sea me como esto y no me como lo demás lo que está permitido es comerte lo que quieres si te lo estás comiendo inmediatamente y dejar lo que no quieres lo que no puedes hacer es separar lo que no quieres de lo que quieres si me hago entender supongamos que no te gusta el arroz y en shabat te sirven arroz y carne y papa y te comes la carne y te comes la papa y no te comes el arroz no hay problema pero no puedes decir ay páseme un plato y sacas el arroz del plato eso no se puede hacer ok a ver a ver alguien por favor hable con joaquín todos ustedes todos los que vienen de la clase saben ya la fórmula mágica si no hay sonido salgan y vuelvan a entrar la separación de basuras no es verirá porque tú no estás separando solet de ojel tú estás simplemente votando solet estás clasificando diferentes tipos de solet estás clasificando diferentes tipos de desecho ok si yo reciclo entonces tengo en una caneca latas y botellas y papel y tengo en otra compuestos orgánicos y en otra tengo estas tres son solet o sea son tres tipos diferentes de desecho ok y una vez algo es considerado desecho pues al menos de que tú lo estés separando de la comida pues no es verirá separarlo separarlo puede ser ponerlo incluso dentro del mismo plato ok ok si yo tengo todo junto y comienzo a expulgar cierto como hacen los niños a mover las arvejas al lado del plato eso es verirá yo solo puedo escoger lo que yo quiero no puedo escoger lo que no quiero y moverlo yo puedo dejar lo que no quiero pero no puedo moverlo si me entienden perfecto 23 la abrirá que se permite dentro de un mismo tipo de comida se aplica exclusivamente cuando yo tengo o sea la misma como la misma calidad de comida pero que pasa si yo tengo si se me quemaron cierto entonces estoy comiendo papas papas al horno y la mitad se quemaron y la mitad no se quemaron o sea papas son papas aquí no estoy separando dos tipos diferentes de comida pero pues las quemadas pues son por supuesto menos deseables pues para la mayoría de las personas hay gente que le gustan las papas quemadas ok entonces yo no puedo en ese caso sacar las papas quemadas de mi plato o apartarlas a un lado y comerme solo las que no están quemadas si me quiero comer solo las que no están quemadas pues las escojo dentro del plato me las como y si lo que quedó fueron solo las quemadas ok es lo que quedó en ese caso en el caso de que de que de que haya diferencias de calidad entre un mismo tipo de comida entonces en ese caso puede haber brira si yo separo pues la parte que no quiero y dejo lo que si quiero ¿qué pasa si yo tengo manzanas agrias es decir manzanas podridas y manzanas dulces en el mismo plato entonces aquellas dulces pues son lo deseable y las agrias son indeseables se consideran psolet y se considera brira incluso si yo lo hago en casos pues de de urgencia tengo dos tipos de carne carne hervida y carne asada se consideran como dos tipos diferentes de comida preguntas no ok a las a 24 colhanal todo lo que hemos hablado hasta ahora es la opinión de los grandes decididores de alajá hay algunos poskim que dicen que incluso dentro del mismo tipo de comida cierto si no hay diferencia de calidad se aplica brira y porque no sé no me dio la gana y no me quiero comer esta parte de comida de la otra en ese caso en el caso de estos poskim no podría uno casi dejar sobras ahí tiene razón pero esta no es la alajá a pesar de que esta no es la alajá pues es bueno ser cuidadoso con las leyes de borer en el mundo observante en el mundo observante de shabbat últimamente esta alajá se ha salido de control todo es borer todo 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 absolutamente todo es ponerse los zapatos es borer porque todo acto es una elección cierto cuando yo no sé voy a la biblioteca y en vez de sacar el shulhan haruk saco el rambam a borer ok el contexto original de la alajá es separar comida ese es el contexto original de la alajá hay contextos donde esta alajá se puede extender pero en mi opinión cuando uno se las pone de piadoso acaba volviendo su vida imposible el talmud dice brirá comida ese es su contexto original si ustedes se ponen a expandir los contextos de cada alajá les aseguro que la única opción razonable va a ser no salir de la cama entonces esta alajá 24 está hablando o sea obedece el rabino David Jalevy está siendo tremendamente diplomático pero muestra una tendencia que era preocupante en los años 70 cuando él está escribiendo este libro y que hoy a comienzos del siglo 21 es aún más preocupante porque la alajá en este momento está siendo decidida en la gran mayoría de los casos en guetos de práctica a qué me refiero los grandes poskim los grandes poskim reconocidos por todo el mundo donde viven por lo general donde viven solía ser que había dos sitios donde vivían en Israel y en Nueva York hoy en día incluso es mucho más reducido solamente Jerusalén o solamente Breybrac solamente pequeñas comunidades donde de cierto modo hay todo tipo de facilidades para la observancia de las mitzvot y esto acaba volviendo la normatividad de la alajá bastante más estricta de lo que muchos de nosotros podemos observar viviendo por fuera de estas comunidades esa hasta cierto o sea eso era la grandeza halágica por ejemplo de poskim como el rabino haim david hallevi o como el rabino o como el rabo badia yosef y era gente que a pesar de vivir en comunidades tremendamente insulares y de una y de una tremenda regularidad y facilidad de práctica judía en cuestiones rituales comida casher toda la que quieran lulabim se consiguen diferentes tipos de lulabim todo tipo de sinagogas todo tipo de instituciones y estos rabinos clásicos de la época clásica bueno estamos hablando de hace 40 50 años no no asumían que el resto del mundo judío para el cual tenían que legislar vivían las mismas condiciones pero lo que ha sucedido desafortunadamente en los últimos 50 años es una polarización entre el mundo observante y el mundo no observante o el mundo más liberal cierto donde tenemos en un lado a la ultraortodoxia y tenemos en otro lado a prácticamente todo el resto del pueblo judío desde la ortodoxia moderna hacia la izquierda hasta llegar al hipersecularismo y se ha llegado a un nivel de jefquerut de me lavo las manos de eh al mundo al resto del mundo judío no le importa la alajá no la van a seguir entonces pues yo legislo para mi comunidad y esa es la alajá para o sea si uno quiere seguir la alajá esa es la alajá para todo el mundo y esto es potencialmente tóxico para la alajá y es un gran eh peligro eh para la supervivencia del pueblo judío y de la observancia del judaísmo ¿por qué? porque si yo le digo a la gente un ejemplo sencillo la cuestión de glad kosher aquí no vamos a entrar en detalles pero pero glad eh glad o halak significa que los 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 no solo que los pulmones de los mamíferos que yo faeno para para comer su carne no solo no tengan eh lesiones que los invalidan que se describen en lujo de detalles en Masejet Julín de la Mishnah en el Talmud sino que los los pulmones de estos animales no pueden tener ningún tipo de lesión son lisos lo que significa glad glad significa liso halak significa liso ok si yo puedo darme el lujo de comer un animal que no tenga ningún tipo de lesiones eh fantástico para mi pero que es lo que ha pasado o sea la carne glad dado que no todos los animales tienen pulmones tan saludables es bastante más cara que la carne kosher que no es glad y si yo insisto en que mi carne debe ser glad y que el resto de la carne kosher no es verdaderamente kosher que pasa que he hecho a nivel económico si yo legislo eso ya sea de manera explícita o de manera sociológica de bueno si aceptamos que la carne que no es glad pues es kosher pero nadie verdaderamente observante lo comería no un monopolio condenamos a buena parte del mundo judío a no poder comer carne kosher y eventualmente o sea mucha gente va a hacer el sacrificio y van a ser vegetarianos pero mucha gente va a decir entonces esto no vale la pena y voy a comer el movimiento pendular que existe en este momento hacia una alhajá cada vez más mahmira puede tener terribles consecuencias para el futuro del pueblo judío como pueblo observante ok entonces como dice como dice como dice la biblia altietzadik arbe no seas tan justo no seas tan santurrón literalmente hay que vivir en el justo medio Teresa no es una obligación comer carne si yo quiero comer kosher y no se consigue carne kosher solo hay una opción que yo puedo hacer que es volverme vegetariano yo como carne o sea en Oklahoma se consigue difícil con dificultad una vez que lo vendan pues en todos los supermercados se consigue un poquito de carne kosher yo como carne tal vez una vez al mes cada ¿por qué? porque acá no se consigue carne kosher en Nueva York comía mucha más carne acá me 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 pero en eso no hay no hay no hay escapatoria si yo quiero guardar cashrut lo primero que yo tengo que abandonar es la carne normal la carne de supermercado todo lo demás la carne y el vino son las dos grandes piedras en el zapato de la cashrut todo lo demás es relativamente sencillo pero si yo no tengo una fuente fidedigna de carne kosher la única opción dentro del espectro tradicional es volverme vegetariano la carne 25 se limitan se limitan a tres en Shabbat se limitan a tres condiciones a saber uno briraja ok es extraer la comida de él o sea o sea o sea lo rewind hay tres formas o sea hay tres condiciones que yo tengo que cumplir para poder hacer expulgación en Shabbat que no sea una melaja no sé si eso fue más claro la primera yo tengo que sacar la comida de él desecho si yo saco el desecho si yo estoy sacando el desecho eso es verida ya sin 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 opción yo puedo sacar la comida de lo que no me quiero comer segundo dafka beyad belo bekli debo estar haciéndolo con la mano y no con un instrumento al dad le dejo el alter tres para comerlo inmediatamente en mi caso clásico de el tazón de maní con pasas perfecto comiéndome lo que quiero y dejando lo que no quiero lo estoy haciendo con la mano y no con un instrumento y lo estoy haciendo para comérmelo inmediatamente si cada vez cada maní va directo a la boca eso es perfectamente legítimo pero aquel que saca desecho de la comida incluso con la mano incluso para comerse la comida inmediatamente esta persona está transgrediendo y en todo caso es claro que está prohibido tenemos una una fórmula mnemotécnica para 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 recordar esto es aquel que separa la comida puede comer ojel harishon shem el primer ojel aquí se refiere a un sustantivo comida y el segundo es un verbo comer entonces para poder yo separar dos tipos de comida en shabbat yo tengo que hacerlo uno separar lo que me quiero comer y no lo que no me quiero comer hacerlo con la mano y tres hacerlo para comer inmediatamente borer ojel ve ojel el que separa la comida come la carne orgánica no es necesariamente casher es más la mayoría de la carne casher de los estados unidos no es orgánica porque sería incomparable la carne orgánica tiene un precio ya extra y la carne tiene un precio extra entonces carne orgánica casher existe pero es tremendamente costosa casher se refiere no a tan saludable que es la carne sino a uno el animal es permitido dos el animal estaba saludable tres el animal fue faenado correctamente es decir fue 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 faenado por un shohet con los ritos adecuados con el cuchillo adecuado de la forma correcta de la forma tradicional si es una tienda judía igual tienes que revisar el sello de cashrut a menos pues de que diga todo este en houston hay de eso todo este supermercado pues está bajo supervisión rabínica todo lo que se vende scotch en ese caso pues estás bien ok claro que incluye el pollo todos los animales mamíferos y aves que yo vaya a consumir tienen que ser faenados la única excepción es el pescado el pescado no requiere shejita que yo puedo comprar pescado sin supervisión rabínica extra hay gente pues que vende pescado cashier y todo el cuento pero o sea esa es la gran la gran opción que tiene la gente que no consigue carne kosher comer pescado comer pescatariano porque porque mientras el pescado tenga escamas y tenga letras ese pescado es cashier no tiene que ser faenado de manera correcta no hay no hay faenamiento del pescado la moharra la tilapia el pargo rojo el atún el salmón etc todo eso es kosher ok halacha 26 halacha 26 la forma ideal de hacer brira es hacerlo antes de shabbat cierto me voy a comer esta lechuga entonces separo las hojas feas de las hojas bonitas y así no tengo que hacer brira en shabbat de la cebolla de la lechuga etc que pasa si no pude no tuve tiempo y tengo cierto una cabeza de 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 lechuga entonces entonces separo las hojas buenas no separo las malas y las botos sino que saco las hojas buenas y hago esto lo más cerca posible a la comida justo antes de la comida y no separaré las feas de las buenas porque eso es como separar desecho dentro de la comida sino que sacaré las hojas buenas y dejaré las hojas feas pues en la mata a la jaja 27 importante mutar mutar libror podemos hacer brirá correcta de acuerdo a las reglas que hemos instituido para otros para otros yo no me voy a comer la ensalada pero estoy preparando la ensalada a mis invitados no como ensalada puedo separarlas así no me lo voy a comer la respuesta es sí aún si no come con ellos aquí ya llegamos a la pregunta que hiciste al comienzo que es cáscaras semillas etc pelar frutas o vegetales o cosas similares no se considera borer tengo una mandarina voy a comer una mandarina en shabat que hago le quito la piel borer le estoy quitando el desecho cierto dice la jaja no lavar las frutas en shabat en agua y quitarle el polvo la tierra me voy a comer una tengo unas zanahorias deliciosas orgánicas del jardín todo el cuento tienen un poquito de tierra eso es psolet cierto podría interpretarse como psolet no nos dice aquí el rabino David lave esas zanahorias no hay problema porque porque bajen paschat heterán bejol israel se ha extendido la costumbre de que quitarle la tierra a los vegetales o a las frutas no es borer lo mismo pelar frutas y verduras no es borer yo puedo pelen esa pelen esa esa mandarina etcétera etcétera y hay que cuidarse de formas en que nosotros servimos el té de la tetera ahora recordemos que israel fue una colonia inglesa muchas de las personas que toman té lo toman a la antigua que es que uno pone las hojas en la tetera y pone agua y luego uno cuela el té cierto eso está prohibido colar el té entonces uno pone un colador encima de la taza de té y sirve el té y las hojitas de té se quedan sobre el colador eso no se puede ahora la mayoría de países en américa latina a menos de que uno sea muy snob o un conocer pues un gourmet del té no va a hacer té de esa manera sino hacer té con la bolsa lo cual ya vamos a ver cuando lleguemos a Bishul que creo que podemos llegar tal vez sino la próxima clase la próxima semana Dios quiera llegamos al tema de Bishul ya vamos a ver que tiene sus trucos hacerte en Shabbat ok preguntas aquí rápido una nota del rabino y revisen el texto original varios consejos de cómo de que debemos cuidarnos cuando uno come pescado para retirar las espinas porque las espinas son o los huesos de la carne o las pepas del limón una vez uno exprime el limón sobre la ensalada o las pepas de la sandía temarín de los dátiles botná de los cacahuates veod vepereh kamatz y fim yutat kaf hay el libro original vearotsele ahmir al atzmo y zacher gambe begadim vejelim veiniana y brira y aquel que quiera ser o sea esto es lo que está escribiendo el rabino David en los setentas aquel que quiera ser mahmir y quiera aplicar estos principios también sobre ropas y sobre objetos puede hacerlo hoy en día si ustedes leen los textos contemporáneos de alajá no dan opción a poner se aplica estas cosas aquí el rabino David le está dejando como una opción hay gente hay gente que también hace brira con sus libros con su ropa quieren ser muy mahmir hoy en día en ciertas comunidades no le dan a uno tanta opción preguntas en las las espinas no se pueden sacar del plato e idealmente lo que uno debe hacer es separar la carne del pescado de la espina y comerse la carne con la mano con las pepas de la sandía si yo no me las trago las saco las escupo pero no las voy a sacar de la sandía por eso Javerín es esa es la historia del gefilte fish el gefilte fish que no tiene que no tiene el gefilte fish espinas no debemos no debemos comernos la semilla de ninguna fruta cómansela comerse las semillas de alguna fruta no tiene ningún problema hay frutas que tienen hay semillas que tienen un poco más de cianuro del que es correcto no van a crecer en el estómago si ustedes se meten un pedazo de fruta a la boca y encuentran una semilla escúpanla no es muy elegante pero ok preguntas Javerín antes de entrar en el fascinante tema de la molienda y de cocinar en Shabbat queda claro el tema de borer si tú estás separando Didier lo que te vas a comer de desecho debes hacerlo con la mano si tú en tu plato tienes tres morros cierto papa carne y arroz pues no estás separando o sea si te estás comiendo la carne pues la carne o sea tú no estás separando la carne simplemente no te estás comiendo el arroz entonces cómetelo con tu tenedor y con tu cubierto si el arroz está mezclado con la carne ahí sí tenemos un problema pues de de modales que diría la urbanidad de Carreño con la carne con la carne con la carne